Música Música Y avanzando mi compadre bailando sensual, bailando en la pista Y se mueva que se siente cantando en Colombo y Chihuahua Y arriba las cervezas, arriba las cervezas, arriba, 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 arriba las cervezas Que eso que se mueva, que se mueva, que se sienta Y avanzando, que son el que se le va a ir a la historia Y así de mejor evolución, los días en Colombo y Chihuahua Es alejada para los ojos, a las mujeres que llamaban y no vienen más, no vienen menos y que se sientan aquí a todos los finales y hasta no empiezan en pie en las ciencias y en el grupo de muchos van a ir y 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